Federico, para todos en realidad, los que consumimos, que somos todos básicamente, si vos tenés que dar tres consejos, tres tips, de acá a marzo. Por un lado, esperar el tiempo de vacaciones, viste que la forma de mirar la vida cuando es estos tres meses del año, es como un poco más, bueno, hace calor, tomatelo con sol, andate el fin de semana si podés afuera, si no una pileta de alguien, ¿qué nos aconsejas? No te embarques en nada, no sé. Mirá, el año que viene... ¿Tratá de gastar poco, tratá de guardar? Yo estaría tratando de guardar porque el año que viene empieza el ajuste del déficit fiscal. Hasta ahora el déficit fiscal no se corrigió antes de intereses. El año que viene la apuesta del gobierno es, vamos a corregir el déficit fiscal un punto del producto. ¿Cómo se va a hacer eso? Subiendo tarifas. Sí. Y bajando subsidios. Sí. Y con este cambio en la reforma previsional, el cambio del indexador, y estos dos factores generan un golpe en el bolsillo. Claro. Además vamos a tener paritarias que van a estar muy ajustadas porque ahí se alinean los incentivos del Banco Central en bajar la inflación y del Tesoro en bajar el déficit. Sí. Con lo cual, paritarias ajustadas, con una inflación recalentada por la suba de tarifas, el salario real no va a tener mucho margen para subir. Yo estoy viendo una inflación en la zona de 18 para el año que viene y paritarias en la zona de 18 también. Con lo cual el salario, en el mejor de los casos... ¿Esta cláusula gatillo que piden los gremios para vos es imposible? No, la cláusula gatillo ayuda a coordinar cuando la inflación pasada y la expectativa divergen. Sí. Entonces eso ayuda, pero el salario va a estar muy justito con la inflación el año que viene, entonces hay que cuidar el bolsillo. Claro. La variable que puede compensar eso es el crédito. Claro. El crédito va a seguir tirando y va a poder reemplazar el golpe desde el lado del bolsillo, pero hay que tener muy en cuenta cuidado con los créditos. Sí. Cuidado con el crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario UBA es una buena alternativa cuando uno mira la relación cuota-ingresos, pero uno también tiene que mirar qué pasa en el mediano plazo con la inflación y si el salario puede ir subiendo, de cada persona en particular, al ritmo de la inflación. ¿Vos hoy no ves que los argentinos nos saquemos de la cabeza el valor del dólar? No, no todavía, pero es verdad que tener un dólar que puede subir o bajar con un banco central que lo que le preocupa es controlar la inflación, eso ayuda. Y hoy en día el traslado a precios de las devaluaciones que tuvimos en los últimos 12 meses ha sido menor. Todavía falta, no somos Brasil. Es muy difícil. O sea, los datos concretos hablan de que sí, entonces uno tiene que entender que sí. Ahora cuando vas al supermercado decís, pero ¿y dónde está esto de que se frena? Por eso estamos en un camino intermedio todavía. A ver, yo recuerdo época de Kirchner, le había sacado como la lupa al dólar, ¿no? Y lo dejaba flotar hasta que de repente el dólar se estancó en un nivel. Cristina con el cepo lo que hizo fue absolutamente el camino inverso. Entre esas dos cosas, ¿estaríamos en un punto intermedio? Y es por el camino que hay que ir porque Argentina no puede pasar de un régimen al otro porque los agentes, nosotros, los consumidores, las empresas, no cambian ese chip de la noche a la mañana. Entonces todavía no estamos preparados para tener un banco central que deje flotar el dólar libremente. Federico, te voy a poner en una situación incómoda. Bueno, ¿te animás a ponerle, estamos 21 de diciembre, cerramos el año, hay que decir si aprobó o no, si le ponemos 5 o 7? Le tenemos que poner un número de 1 a 10, ¿cuánto se saca el gobierno en materia económica lo logrado este año? O en los dos, si querés, así, si querés, hace los dos años de la gestión bancaria. Mira, es una mejor nota este año. Este año, la verdad, que se termina creciendo 3%, arrancamos con una inflación, 2016 dejó una inflación en la zona de 39% y vamos a terminar con una inflación en 24,5%. No se alcanzó la meta de 10, pero la meta de inflación no es la inflación óptima, sino que es, tiene que ser como un marco de referencia que ayuda a desinflar. Y los agentes siguen esperando de inflación a la baja el año que viene, a pesar de toda la suba de tarifas que tuvimos este año. Este año los salarios subieron 27%, el dólar se movió 21% con la suba de estos días y las tarifas en promedio subieron 54%. Y a pesar de eso, la inflación fue 24% y se espera que el año que viene sea 16,5%, con lo cual es un balance bastante positivo este año. Aprobamos ahí, justito. Aprobamos ahí, sí, aprobamos con un 7% bastante bien. El riesgo de lo que fue de la foto del crecimiento de este año es que hay un crecimiento de 3% liderado por la inversión, que eso es positivo, la inversión está creciendo 8%, pero la inversión tira de las importaciones. Cuando Argentina crece un punto del producto, por su estructura productiva, tiene que financiar 3, 4 puntos de importaciones. Las importaciones están creciendo 10%, pero las exportaciones en este régimen que tendía a atrasar el tipo de cambio por el propio esquema de financiamiento, están en 0%. Entonces ahí hay un problema, porque eso pone en riesgo que este crecimiento de 3% sea sostenible en el tiempo, que es lo que necesita para bajar el déficit fiscal y que el endeudamiento sea sostenible en el tiempo. Por eso había que hacer ciertas correcciones en la macro, para que el tipo de cambio real tenga más competitividad, para que las pymes tengan un mejor financiamiento y eso darle más aire al modelo. Bueno, Federico Furiasi le puso un 7% a la política económica o a lo logrado por el gobierno nacional este año en materia económica. Ahora, ¿tenemos una perspectiva con un pulgar por arriba para el año que viene? Sí, yo soy optimista. Que por lo menos me gire de acá, del 50 al 50. Mirá, este año vamos a crecer al 3, el año que viene yo estoy por debajo del consenso que está a 3,5, tengo una proyección, una economía creciendo 2,5, porque el ajuste fiscal va a empezar y eso tiene un impacto. Este es un gobierno que tiene que pivotear entre dos ejes. Construir capital político, para eso la economía no se le tiene que caer. Y el consumo pesa 70% en el producto. Pero al mismo tiempo tiene que dar señales al mercado que se va a hacer el ajuste fiscal gradualmente y que se va a bajar la inflación con la tasa de interés, que eso golpea el consumo de corto plazo. Porque el gobierno eligió el gradualismo y necesita financiarlo. Entonces tiene que pivotear entre estos dos ejes. Una inflación de 18 para el año que viene y un crecimiento en la zona de 2,5. Y esperamos con los brazos abiertos las inversiones, ¿no? Porque todo es muy lindo con el exterior, buen gesto, buena onda, ¿verdad? Pero que venga la plata. Federico, mil gracias por haber venido, felicidades para vos, buen año. Y mira, de lo concreto del estudio, así se sudo, vamos a ver qué es lo que dicen las cartas, que muchas veces hablan tanto. Tomi.